Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública señalan que en su corte más reciente hay más de 108 casos de menores asesinados en el estado de Guanajuato. De enero a octubre, estas víctimas se contabilizan en hechos como ataques armados contra sus familias, balas perdidas, casos extremos de violencia intrafamiliar e incluso riñas escolares. El segundo lugar con más muertes dolosas de menores de edad es el estado de México con 91 casos. En esta semana, Gibran, un niño de 6 años, fue asesinado a golpes en la colonia La Candelaria y hasta el momento no hay personas detenidas que puedan estar involucradas en este trágico asesinato. Luego de tomar protesta ante el Congreso del Estado como magistrado del Poder Judicial, Gustavo Rodríguez Junquera se descartó para buscar la presidencia del mismo en el mes de enero. En su primera entrevista ya como magistrado, el ex procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato y ex secretario de gobierno aseguró que sería muy pronto para tomar el cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia que dejará Claudia Barrera Arangel. Rodríguez Junquera aseguró que por el momento estará enfocado en los trabajos de su sala penal y en tratar de que sus resoluciones no sean revocadas como le ocurrió en la Procuraduría de Derechos Humanos. Un grupo de jóvenes allanó y vandalizó la casa de la alcaldesa de Cueramaro, Ana Bueno, quienes han ardecido se exigieron justicia tras la muerte de cuatro adolescentes. A la manifestación se sumaron más de 500 personas entre familiares, amigos y conocidos de Juana Michelle, su hermana Rosa Isela y sus amigas Sikri y María Teresa, adolescentes que fallecieron cuando circulaban a bordo de una motocicleta y fueron embestidas por una camioneta conducida por un menor de edad identificado como Juan, quien viajaba aparentemente en estado de ebriedad. El presunto responsable huyó, pero fue detenido en su domicilio. Trascendió que ocho horas después, el menor, quien es hijo de director de una escuela primaria de la zona, quedó en libertad. Esto ha causado la molestia de familiares y amigos de estas víctimas. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.